Y hemos recibido la inquietud de algunos sectores de la Comuna 9, tales como Independencia, 6 de enero y 12 de abril. Las quejas están relacionadas básicamente con el tema de alcantarillado que tiene más de 10 años y con el paso del tiempo el problema va en aumento. La voz de la comunidad. La Comuna 9 A mitad, nos la dejaron a mitad de la calle, ahorita está pasando por la mitad de la calle y pasa por detrás de las casas que son los alcantarillados de las casas de la Independencia. Entonces, ¿qué está sucediendo? Esos tubos hay que estarlos limpiando y desde esa época no los volvieron a limpiar. Entonces, cuando llueve todo se inunda. Son muchas las peticiones que desde la Junta Comunal se han realizado con el propósito de que las entidades competentes solucionen el problema, pero dicen que todas resultan vanas. Allá hay mucho niño, el medio ambiente, que dicen que esa quebrada va a dar allá al mar, que están cuidando el mangle y todo eso, pero igual la basura que sale no solamente de allí, sino de todos los barrios, va a caer allá. Entonces, si van a cuidar los mangles, pues entonces primeramente que preocupen por la contaminación que estamos generando nosotros allá. Desafortunadamente, eso no era un caño, eso era una quebrada. Lo que más les preocupa a los habitantes de los barrios que componen la Comuna 9 es que las aguas residuales ya se les están metiendo a sus viviendas y los malos olores son constantes. Hoy en día nosotros lo que nos preocupa es que un día estos se tapen esos tubos y se acaben algunos barrios. Entonces, para ver quién tiene conciencia sobre eso. En el sector solo esperan que las entidades presten la atención debida y de esta forma terminar con uno de los inconvenientes que más aqueja a los habitantes hace más de 10 años. Gracias.